nos encontramos en el estadio de huayúa este es el estadio de huayúa hasta en las ruedas a la par del estadio están las ruedas la parte del estadio están las ruedas al fondo como pueden ver en este momento se encuentra entrenando el equipo de segunda división de acá de huayúa en pleno entrenamiento acá en este bonito estadio el estadio se llama josé milán morales y este el equipo de tercera división club deportivo huayúa así se llama el equipo club deportivo huayúa ahí están parte de las ruedas acá en las fiestas patronales de huayúa en honor a cristo negro aquí andamos con un muchacho pícaro que quería conseguir una licenciada en comunicación no por andar con el youtuber más viral de santana me pueden llevar al encuentro las muchachonas que no nos metimos al estadio ahí estaba entrenando el equipo de tercera división de huayúa nos metimos ahí sin permiso y llegaron a ir los encargados del estadio a decirnos hay unas cositas nos metimos y sin permiso estaban entrenando el equipo de tercera división de huayúa club deportivo huayúa eso me pasa con voz y nos metimos sin permiso y me pueden llevar al encuentro las muchachonas y yo no voy a tener la culpa nos llegaron a dar ahí unas recomendaciones que no teníamos que meterlos a la cancha porque interferíamos en el entreno del equipo nos dijeron pero muy educadamente muy amablemente muy no nos trataron algo no 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 con mucha educación nos dijeron que nos saliéramos del engramillado nada más que podíamos hacer tomas de la grada porque no vos te digas porque yo me metí porque yo quería tomar de cerca a los jugadores del club deportivo huayúa pero dicen ellos que interferíamos en el trabajo técnico del equipo que hiciéramos tomas mejor desde la grada que fuéramos allá la grada pero muy amablemente muy amablemente nada y nada que lamentar ahí bueno cuánto tiempo tiene esta culebra cuánta es la edad que tiene dos años qué tipo de culebra es esta cómo se llama un pitón un pitón reticulado por favor suscríbanse a mi canal miren estoy cargando unas cuantas veces de culebra me dijo 40 libras un pitón de 40 libras quiere darme un beso le hubiera dicho ahí bienvenidos bienvenidos a otro nuevo vídeo me encuentro acá en huayúa quiero enviar un saludo pero muy muy especial muy especial para óscar brisuela óscar brisela un saludo muy especial y también para casandra casandra es familia de don óscar no sé qué parentesco tenga aquí si algún día ve este vídeo por favor casandra dígame acá qué parentesco tiene con don óscar brisela y también un saludo muy especial para don francisco el seguro de don óscar y en este momento me encuentro con el youtuber mi bello el salvador es casi sólo aguachapán se se mueve que estuviera en aguachapán aguachapán pero también hemos creado contenido de la ciudad morena santa ana y saludar un saludos cordiales a todos los que están siguiendo el canal de el amigo youtuber marino santaneco que la pasen de lo mejor nombre de tu canal y pueden bueno también les dejo nombre mi canal mi bello el salvador de manera de que pueden suscribirse gracias por la que hemos venido a cabo que a huayúa fue ayuda ayuda buenos datos de que hemos venido ahora porque están de fiestas bueno están las fiestas patronales fiestas patronales en honor a bueno esto negro en honor a cristo negro bueno vamos a seguir más mostrando más del ambiente que acá en huayúa se vive en esta fiesta que celebran del 1 al 15 de enero todavía es tiempo y también de este vídeo en enero tienen chance de venir a subirse a la rueda acá en huayúa continuamos vamos a ver cómo está el panorama vamos a ver el parque citó de huayúa parque santa lucía creo que en este parque es porque es santa lucía parque santa lucía verdad que es un parque muy más adelante muy estético a la fuente ahí tenemos a youtube en mi bello el salvador mostrarnos ahí bueno panorama de alguna manera este parque tiene la peculiaridad en lo que es la luz parte que comprende la ruta de las flores porque nos encontramos situados en el municipio de huayúa que bueno mi apreciación lo veo más artísticamente decorado con una vistosa fuente vamos a ir a ver la fuente la fuente está bien bonita las fuentes y el mismo tiempo en la fuente de este panorama qué bonito se ve la fuente de acá del parque central de huayúa bien fresco se ve con esa fuente algo yo no me encuentro acá con una de las muchachas que andan vendiendo comida del restaurante me dijo restaurante san jose que estábamos ubicados esquina opuesta de la alcaldía municipal de la ciudad de huayúa qué tipo de platillos los que le ofrecen a las personas que vienen tenemos lo que es la deliciosa sopita de gallina india que va acompañado de su sopita y aparte le lleva el cuarto de gallina con sus acompañamientos al arrocito vegetales todo muy delicioso el follazo de res a la parrilla un follazo muy blandito verdad de calidad y le tenemos los platillos que la costilla ahumada costilla ovada camarones variedad de platos nos tenemos a precios muy accesibles los precios más o menos de que desde cuánto más o menos tan desde 450 en adelante y desde qué hora a qué hora están abiertas desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche tiene redes sociales para que los puedan encontrar ahí el aparece como restaurante san hostela facebook gracias marino santaneco una panorámica del parque la iglesia del cristo negro de huayúa la iglesia del cristo negro un saludo un saludo muy especial un saludo muy especial para casandra casandra y don francisco que los conocí a él termales de santa teresa un saludo para casandra y don francisco son familiares de don óscar brisela oscar brisela un saludo muy especial casandra no sé qué parentesco tenga con don óscar si algún día ve este vídeo aquí abajo en el comentario puede dejar su comentario que parentesco tenga seguimos recorriendo el parque de huayúa esta es la alcaldía de acá de huayúa huayúa pertenece al departamento de sonsonate huayúa es un municipio del departamento de sonsonate ubicado entre la carretera que de sonsonate conduce hacia aguachapán esa es la alcaldía alcaldía de huayúa mostrando todavía están los adornitos de fin de año este es todo lo que podemos venir a encontrar a huayúa los gorritos famosos gorritos porque aquí hace mucho 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 frío gorritos sombreros gorras todo esto puede venir a encontrar acá en huayúa los sombreros de el salvador miran todo esto y mucho más acá en huayúa municipio del departamento de sonsonate acá en la entrada de los chorros de la calera aquí tenemos este bonito estatua es una sirena es una sirena y está una sirena y también en la cola acá en la entrada los chorros de la calera turicentro de acá de huayúa muy famoso por cierto aquí seguimos recorriendo las calles de huayúa con mi amigo mi bello el salvador tener que tener algunos datos de aquello ayuda como qué significa en la lengua en agua me decía fue ayuda según lugareños y estaba ahí investigando el lugar de las orquídeas moradas eso es lo que de alguna manera he logrado yo investigar a investigar bueno seguimos recorriendo vamos para la rueda vamos a ver dónde están ubicadas las ruedas a ver cómo está el panorama acá están los dulces de la feria acá en huayúa están las ruedas las ruedas están a un costado del estadio de acá de huayúa las ruedas están hasta las famosas chicaos ahí está la chicao de las ruedas que han venido acá a la feria de huayúa acá son la toda esta gran parte de las ruedas que han venido a este lugar ahora en las fiestas patronales de huayúa ahí está el barco pirata que ha venido el barco pirata la chicao todas las ruedas que han venido acá están a un costado del estadio de huayúa para todos los que quieran venir que no saben dónde están las ruedas acá en huayúa están a un costado del estadio un costado del estadio están estas ruedas para niños en la chicao todas las ruedas mecánicos están a un costado del estadio me encuentro acá en la el parque central acá está la fuente del parque de huayúa damos con mi bello el salvador recorriendo huayúa